Música Abrí los ojos, desperté de mal humor Un pitido en los oídos, agua ardiendo en mi interior La noche era joven, brillaba en su esplendor Un concierto de cojones, más volumen, por favor Y no quise despertar de este sueño Que podría ser verdad Música Y no quise despertar de este sueño Que podría ser verdad Música Mis ojos se me apuntaban, me asaba de calor Fue con dos o tres acordes que el sonor se me olvidó El público gritaba, pedía otra canción Fue en ese justo momento que el sueño se terminó Música Y no quise despertar de este sueño Que podría ser verdad Música Y no quise despertar de este sueño Que podría ser verdad Y no descansar, es por necesidad Es como una droga Y no quiero escapar Y soñaré No pararé jamás De seguir soñando Música 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 Música